Hans-Seren Manuel es uno de los jugadores más destacados y espectaculares en la actualidad a pesar de su condición de que le falta un brazo no ha sido un impedimento para que pudiera convertirse en un excelente jugador a tal punto de que ha podido llegar a la NCAA que es una de las ligas con más prestigios de todo el mundo y obviamente está luchando por cumplir sus sueños que es poder llegar a la NBA y mucha gente que lo ve jugar se pregunta cómo fue que Hans-Seren Manuel perdió su brazo o si fue que nació con esta discapacidad y justamente en este video voy a contestar a esta pregunta que mucha gente se está haciendo y la respuesta a ella es que no, no nació con esta discapacidad sino que en un momento de su vida lamentablemente lo perdió y a continuación te voy a describir cómo sucedió todo esto sucedió cuando apenas tenía 6 años de edad en un momento cuando intentaba volar un muro y en ese mismo momento le cae una pared encima y tuvieron que durar 2 horas para poder sacarlo de ahí esto ocasionó que su brazo izquierdo sufriera daños bastante graves y tristemente tuvieron que amputarle su brazo para un niño de su edad esto fue bastante doloroso y el mismo Hans era confirmado que luego de esto se le hacía difícil realizar las tareas del día a día como por ejemplo tomar un vaso de agua o amarrarse los cordones debido a que en ese momento todo era nuevo para Hanser ya que le tocaba vivir de una manera distinta a los demás ya que todo cambia cuando te falta un brazo pero esto no fue un impedimento para que este jugador se desarrollara creciera y se convirtiera en uno de los jugadores más espectaculares en la actualidad y es que tiempo después de este accidente empezó a jugar baloncesto impresionando a todos los que le veían a tal punto de que pudo conseguir una beca para salir de República Dominicana e irse a jugar a Estados Unidos y aquí fue cuando empezó su travesía dentro de la escena del baloncesto promediando en la high school en una liga donde jugó más de 25 puntos y ganando distintos premios y logros personales y a la vez que iba puliendo sus habilidades dentro de la cancha su popularidad iba creciendo en todas las redes sociales a tal punto que podríamos decir que Hanser es uno de los jugadores más seguidos y más populares dentro de todas las redes sociales todo esto lo hizo conseguir una beca dentro de la NCAA y el día de hoy va rumbo a su segunda temporada dentro de la universidad así que a pesar de que cuando era niño perdió su brazo izquierdo esto no fue una limitante para que se pudiera convertir en el gran jugador que es hoy en día y obviamente su sueño es poder llegar a la NBA veremos si puede conseguirlo pero de no ser así yo considero que ya cumplió su sueño ya que está jugando en las mejores ligas de todo el mundo y se ha convertido en una celebridad dentro del baloncesto así que esta fue la historia de cómo Hanser en Manuel perdió su brazo y cómo pudo convertirse a pesar de esto en el jugador que es hoy en día ¡Gracias!